Solita, 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 solita. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, todo bien. ¿Y cómo te trata la cuarentena? ¿Qué onda estos días? Bien, por suerte todo bien. Con mucho trabajo desde casa, pero bien, agradecida por eso. Con un gran lanzamiento. Solita. Primero quiero saber cómo viviste este lanzamiento. Y la verdad es que muy contenta, aunque fue desde la cuarentena me sentí súper acompañada porque, bueno, el video lo lanzamos con todas las chicas por Zoom, porque un montón de chicas participaron del rodaje y se sumaron todas, así que lo vimos juntas como en un pequeño cumpleaños de Zoom. Así que fue re lindo, pero, bueno, obviamente que no es lo mismo, que me encantaría que la situación fuese otra, pero súper contenta, de todas formas. ¿Cómo nace el tema? El tema lo escribimos hace un poquito más de un año en Los Ángeles, en una sesión que iba a ser para Becky G. O sea que el tema lo escribí primero pensando en Becky y la verdad es que ese día en la sesión el tema me encantó y yo estaba como, bueno, por un lado quería quedarme y por otro lado obviamente que hubiese sido un sueño que Becky lo cantara, pero bueno, no sucedió, así que cuando se me confirmó que, bueno, el tema no se iba a usar, yo hablé con el productor para ver si podía quedármelo y, bueno, nada. Se dio eso, así que súper contenta de haberlo podido lanzar porque desde que lo hice fue un tema que me encantaba. Claro, como que incluso pensando que quizás era para Becky y vos ya un poco lo querías con la voz. Sí, cien por ciento. Yo, lo que se suele hacer es que a veces se escribe para un artista y cuando el artista no lo agarra se manda el tema a otros artistas y yo ya le había pedido al productor como, porfa, no lo mandemos a nadie más porque me lo quiero quedar. Así que nada, re lindo que al final pude. Vos me decías recién que participaron muchísimas mujeres en el video y en lo que fue también la realización del video. ¿Cómo fue la selección de todas esas mujeres que hoy son parte de Sonita? Mira, la verdad es que no sé si yo diría que fue una selección porque como tuve la libertad de armarlo yo el proyecto, fue como, bueno, invité a mis amigas o a chicas con las que yo tenía buena onda en Instagram y que solemos apoyarnos en nuestros proyectos y que siempre hablamos. Así que invité a varias chicas y se sumaron a mi sorpresa un montón. Sí, lo que organicé fue la dirección con Melanie Antón, que es una directora de arte súper talentosa que ha hecho, bueno, cosas para todos los videos de Tini, de Kazoo, de Nicki Nicole y de un montón más de artistas. Pero creo que lo especial de este proyecto también fue que Melanie fue no solo la directora de arte, sino que también la directora de todo el proyecto y que invitamos a mujeres de diferentes áreas como, por ejemplo, directora de fotografía, producción, foquistas, cableado. O sea, todo el set realmente fueron todas mujeres y eso la verdad es que fue hermoso. O sea, fue nada, una energía increíble. Metíme un poquito en el back. El video tiene una estética increíble. ¿Cómo fue rodarlo? ¿Cómo fue ese día? No se lo hicieron en un solo día, lo hicieron en varias jornadas. Metíme un poco en toda la realización. Sí, bueno, como te digo, ese día fue, nada, increíble. Todas nos sentíamos súper cómodas. Nunca había estado yo en un rodaje solo de mujeres y fue como realmente un flash. El rodaje lo hicimos en dos días, digamos, de rodaje. El primero fue antes de la cuarentena, en el que rodamos casi todo. Pero yo como estaba tan involucrada en todo este proceso de, bueno, dirección de arte con Melanie, lo hicimos juntas. Estuve súper metida en todo. Entonces yo dije, no quiero grabar nada sola el día del rodaje. O sea, quiero estar para todas las tomas de las chicas, ver qué grabamos, acompañarlas. Así que era como que no quería ser tanto como la cantante y la estrella, sino que quería estar bien en el backstage de todo. Así que bueno, tomé, no sé si fue una mala decisión o qué, pero no quise filmar ese día mis partes y después se vino la cuarentena. O sea que, nada, teníamos un montón de cosas planeadas para filmar para mis partes que no pudimos hacer y fue como un súper challenge porque tuve que comprar luces por Mercado Libre, conseguir todo, viste, organizar. Pero finalmente, nada, con 150.000 telas que compré, rearmé mi cuarto y pude filmar también partes en mi cuarto. Así que creo que quedó súper lindo el resultado final. Mechi, es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarte, me gustaría ir un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la música tuyos? Mirá, yo no sé si mucha gente lo sabe, últimamente las entrevistas me estuvieron preguntando, pero yo estuve firmada con Sony en un tiempo y bueno, la verdad es que siempre agradecida con la discográfica, pero estábamos trabajando con un equipo también fuera de Sony que no me daba muchas libertades a la hora de crear o componer o hacer mis cosas. Y bueno, en ese momento yo estaba con muchas ideas de composición y creativas y no tenía por ahí la libertad de decir, bueno, puedo lanzar esto. Así que lo que hice fue comenzar a componer para otros artistas porque tenía mucho material y como que me fui enamorando de la composición desde ese lado. Como que empecé a trabajar con diferentes personas, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con personas a larga distancia, luego me animé a viajar sola, me fui para Los Ángeles y tuve una experiencia súper linda en la que trabajaba con productores así como súper grandes y de renombre y ellos me recomendaban. Así que se me fue dando como esta, no sé, carrera dentro de la composición y esa libertad creativa que yo tanto buscaba. Ahora, ¿cómo es componer para...? Si es una pregunta que me llama mucho la atención, el hecho de ¿cómo es componer para otro artista? Porque, ¿qué tenés en cuenta? Te dicen, por ejemplo, bueno, no sé, necesitamos una opción de tema para Becky G, por ejemplo. ¿En qué te fijas? Sí. ¿En el estilo de ella? ¿En la voz? ¿En qué? O sea, ¿qué tenés en cuenta a la hora de...? Incluso en la letra, digo, ¿qué...? Sí. Y mira, depende mucho. O sea, por ejemplo, en el caso de Becky yo no estaba con ella en la sesión, sino que se hace mucho esto de song camps en los que se juntan muchos productores y compositores y se mandan ideas. Yo soy súper de investigar al artista y me gusta mucho como leer por ahí qué estuvo viviendo o de qué temas se está hablando y también soy muy de querer hablar de temas así como más... Bueno, por ejemplo, el caso de Emi Mernes. Yo fui también compositora de Billion, de Emi, y con ella estuvo buenísimo porque tuvimos la sesión juntas en Los Ángeles, le presenté a mi equipo de allá y ella nos contó qué estaba viviendo y yo traté como también de, dentro de lo que ella vivía, darle como ese feel también de empoderado, porque Billion, viste que es una canción que es súper empoderada, es como ese mood. Y la verdad es que me encanta poner un poquito de mí también y un poquito de la forma que yo tengo de ver el mundo y este mundo urbano que por ahí venía siendo, mirando a la mujer más como un objeto y a mí me encanta como meterme en ese mundo y darle un poquito vuelta y hablar desde otro lado, como desde la mujer empoderada. Y yendo más atrás aún en el tiempo, antes incluso de empezar en todo este proceso, ¿cómo llega la música a tu vida? Digo, ¿cuáles son esos primeros recuerdos musicales que tenés de la Mechi niñita, viste? De la niña Mechi. Sí, qué hermoso guau, sabes que siento que siempre estuve súper unida a la música, me gustaba mucho antes, por ahí empecé con la comedia musical y después flasheé con Queen, por ejemplo, con Amy Winehouse, entonces estaba como, nada, ellos me hicieron darme cuenta que estaba enamorada de la música y creo que como que yo en un momento de mi vida pasó como un momento más difícil porque perdí a mi papá y en ese momento realmente la música para mí fue como, no sé, mi lugar seguro, entonces ahí fue que realmente me di cuenta que yo quería dedicarme a la música. ¿Y cómo te ves? O sea, si yo te pregunto hoy, bueno, aparte de con este gran lanzamiento de Solita, digo, a futuro, ¿te ves en el mismo proceso en el que vas? ¿Te gustaría seguir sacando más música tuya? Sí, me gustan mucho los dos universos, la verdad. O sea, yo soy muy del estudio, como que siento que mi familia, digamos, ya está en el estudio y con mis equipos me siento súper bien colaborando, pero también tengo ese lado de que me encanta crear desde el mundo audiovisual también, que era algo que no había tenido la posibilidad de hacer porque todos los proyectos en los que yo había participado eran un poco más de, bueno, parate ahí y hace esto. Y siento que ahora tengo la posibilidad de crear desde mí y de armar universos audiovisuales y tengo muchas ganas de, nada, experimentar por ese lado un ratito, también en shows, armar como diferentes escenarios o pequeños mundos de estas canciones, así que eso me tiene como muy entusiasmada. Y ya sabemos qué se viene, sé que este contexto nos cambió un poco las ascentas a todos, pero ¿hay ahí como próximos planes? Mira, sí, ahora justo estamos hablando con algunas artistas también de Argentina para hacer el remix de Solita, así que estoy como súper entusiasmada con eso. Y como próximo single tengo también una canción que escribí con Harmony Samuels, que es un productor que trabaja con Ariana Grande y con un montón de artistas increíbles de afuera, y es también una canción que tiene mucho que ver con el empoderamiento de la mujer, pero desde un lado un poco más reflexivo, se llama super heroína, y habla de como, bueno, no quiero ser tu super heroína, como estoy bien no intentando ser perfecta, es como medio ese plan, y es como un poco más R&B y más chill, así que estoy como ansiosa de poder sacarla también. Estoy como muy metida en la causa de que más mujeres participen de toda la industria de la música, mismo en los escenarios, en los videos, y también en la parte de atrás, como en la composición, en la producción. Bueno, se viene entonces remix de Solita, vamos a tener ahí... ¿Qué estás teniendo en cuenta para elegir a las chicas? ¿Son amigas? ¿Son personas con las...? ¿Cómo se elige y colaboraciones para Mechi? ¿Qué tienes en cuenta? La verdad es que tengo muchas ganas de ver qué se les ocurre arriba, ¿no? Escuchar los diferentes flows. Por ahora me contactó la Joaquí, que es una de las primeras chicas que empezó en la escena urbana, junto con Caso acá, y bueno, me encanta, quiero escuchar lo que va a ser, y a partir de lo que ella haga, también siento que voy a saber a quién más puedo invitar, pero... Pero nada, creo que es más compartir lo que todas hacen y que todas se sientan cómodas en una estrofa o en una parte de la canción. Bueno, Mechi, de verdad, muchas gracias por conectarte, gracias por estar ahí, por hablar con nosotros, y por meternos un poquito más en el universo de Solita. Vamos a estar muy atentos a todo lo que se venga para vos, al remix, a los próximos lanzamientos, ahí vamos a estar. Así que, de verdad, muchas gracias y espero que la próxima sea personalmente. Ay, lo mismo digo. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y ojalá que sea pronto y que esto pase. Ojalá. Un beso enorme. Gracias. 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 Gracias.